Samsung no se quedó atrás y unos meses después lanza el segundo integrante de su familia de smartwatch el Active 2 y viene con un estilo bastante elegante y confort un poco parecido a su versión pasada con la excepción de que tiene la corona integrada en la pantalla es decir a simple vista no se aprecia como ya estábamos acostumbrados pero esto lo vuelve muchísimo más liviano sus bordes son un poco reducidos con esto se logra un mayor aprovechamiento cuenta con una pantalla super amoled de 1.4 pulgadas protegida con gorilla glass para resistir golpes y caídas su brillo es uno de los mejores en el mercado ya que al exponerlo al sol o a lugares con mucha luz se sigue viendo bastante bien a pesar de sus modificaciones sigue conservando su esencia sport puede detectar hasta 37 deportes diferentes de manera automática y esto nos permite interactuar con el asistente inteligente para indicarnos qué movimientos podemos hacer o cómo va nuestra rutina en este caso cuenta con correas en color negro pero son intercambiables para lograr una mejor combinación con tu día viene en dos tamaños uno de 44 milímetros con un peso de 36 gramos el de 40 milímetros con un peso de 30 gramos sus materiales de construcción son en acero inoxidable o bien de aluminio ligero en la versión económica por la parte de los laterales contamos con dos botones para controlar la interfaz a diferencia de los otros smart watch podremos interactuar con nuestras notificaciones específicamente en messenger mensajes y whatsapp en medio de los dos botones encontramos el micrófono para realizar llamadas o contestarlas sin necesidad de sacar el teléfono por la parte interna tenemos un procesador exynos 91 10 dual core a 1.15 gigahertz tenemos una memoria interna de 4 gigabytes con la que te permite descargar carátulas directamente del reloj o bien mediante la aplicación de samsung galaxy wearable donde automáticamente se actualiza el sistema encontramos certificación ip68 lo cual quiere decir que será resistente al agua puede sumergirlo hasta 50 metros sin problema alguno y tiene resistencia al polvo con durabilidad de categoría militar frente a la autonomía con un uso normal su batería dura todo un día e incluso un poco más ya que esta es de tan solo 340 mil amperios el uso de spotify también es algo más cómodo aunque requiere volver a iniciar sesión en el galaxy watch si lo hemos hecho en el teléfono eso sí necesitaremos de wifi para escucharlo desde el reloj la calidad del altavoz es bastante baja comparada con la de cualquier smartphone se conecta el teléfono mediante bluetooth y es compatible con ios y android tenemos el módulo de pulso verde en la parte de abajo que sirve para el monitor de frecuencia cardíaca para medir el estrés controlar tus horas de sueño incluso puede detectar si sufres de alguna caída también tenemos electrocardiograma aunque ese todavía está sin activar se espera que para el próximo año entre en función y por último los elementos para la carga inalámbrica sin duda alguna es una de las mejores opciones en el mercado ya que tiene muchísimas funciones y también muchísimas crátulas además de ser bastante cómodo y completo por último lo más importante es su precio el cual es de 6461 pesos mexicanos creo que es un costo un poquito alto a diferencia de su competencia y bien esto ha sido todo por mi parte espero que de verdad les haya gustado esta review creanme que es un reloj bastante personalizable creo que en funciones es uno de los más completos y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales comentar qué te pareció si le faltó algo el vídeo todo todo por aquí abajo esto ha sido todo por mi parte hasta luego